Mi nombre es Patricia Sánchez, soy VP de Star Holding, tengo 3 años en la organización y para nosotros es un orgullo poder contar con una alianza con la Universidad Latina por el valor agregado que esto nos produce en la organización y a los estudiantes. La importancia de tener una alianza con la Universidad Latina va en doble vida. Uno, para nosotros como empresa, como marca empleador, porque nos mantenemos oxigenados de talento joven, quienes comparten sus intereses, su manera de ver la vida, su manera de ver el trabajo y eso nos nutre como organización. Y de cara al estudiante, de alguna manera es poder vivir lo que es la carrera, poner en práctica sus conocimientos y traer a la práctica lo que es la estructura mental para poder trabajar. La ganancia es en doble vida, definitivamente. Es una oportunidad para nuestros jóvenes, es una oportunidad para nosotros como marca empleador y es nuestro deber como organización apoyar a la universidad para que nuestros estudiantes tengan la experiencia.